vamos acotando, entonces, entre esas, aquí habían 8, esas líneas tienen 8, y desde ahí hasta ahí hay 29.3, según lo que dice el plano, y todavía no me restringe, qué pasa, están moradas las líneas, si yo las tomo, mire lo que pasa, entonces, deshago con este botón, tengo que restringir con una cota, es decir, entre esto y esta línea, hay 56.3, aceptar, y ahí sí me restringió todo, ah, no me restringió esta, va, va, ¿por qué no me restringió esa? a ver, entre esa y esa, hay 8, ah, no me había restringido, porque delante acoté esta línea, no había dicho que entre esa y esa, ¿se dieron cuenta? si recién estaba así, ¿ves? ahí está acotado el 8, pero no me restringe, mire, y yo puedo mover esta línea todavía, ejemplo, ¿ves? pasa eso, si muevo la línea, entonces, deshago, deshago, elimino esta cota, y vuelvo a acotar, y digo que entre esa, y esa, hay 8, aceptar, y ahí hay que totalmente restringir un modelo, ahora, modelo 3D, extrusión, ¿cuánto tiene de extrusión esto? aquí está, 34, entonces, veo bien mi modelo, ahí está, selecciono el perfil, me pregunta cuál perfil, ese o ese, le digo que ese, y, 34, está bien en ese sentido, ¿ya? en ese sentido hacia la pieza, ya, tiene que instruir, estamos aquí trabajando, hacia la pieza, entonces, 34, aceptar, ¿ya? luego, bueno, vamos a crear un plano, otro plano de trabajo, que pase, por el centro, de este nervio, que hay aquí, esto es un nervio, lo vamos a hacer con otro comando, entonces, esto tiene, 16 de ancho, aquí me está indicando, 16, es el ancho de aquí, 16 más 14, son 30, y 34, el ancho total, entonces, que hay 4, desde aquí hasta aquí, pero nosotros tenemos que estar a 16, desde esta cara, y vamos a hacer una línea, que va a salir, vamos a hacer una línea que va a salir desde ahí, y que va a topar el cilindro ahí, y que eso nos va a crear un nervio, ¿ya? esa línea llega justo, a gente, hasta ahí, al centro de la circunferencia, y al diámetro, entonces, desde ahí, hasta ahí, esa línea la vamos a hacer, pero tenemos que hacerla, sí o sí, por el centro, ¿ya? ¿cómo hacemos eso? creamos otro plano de trabajo, ya, recién, creamos 14, hacia acá, ahora vamos a crear 8, hacia el otro lado, entonces, nuevamente, de fase de plano, de, este plano, ¿ya? de fase de este plano, 8, pero no hacia acá, sino que le colocamos menos 8, ahí, aceptar, entonces, luego, seleccionamos el plano de trabajo, aquí, por ejemplo, le ponemos boceto, y, en ese boceto, vamos a girarlo, y vamos a hacer una línea, que va a ir, desde, como estaba en el plano de trabajo, desde, ahí, justo en el plano de trabajo, desde ahí, y giramos la pieza, y que llegue, aquí, justo el diámetro, ¿ya? si yo giro aquí, esto me llega, justo al centro, ¿ven? se proyecta ahí, ahí al centro, entonces, lo coloco ahí, ahí, ah, perdón, me equivoqué, me puse abajo, no, tiene que ser desde arriba, desde ahí, entonces, tengo que hacer la línea, desde, y, hasta, hasta la línea que pasa por el centro, hasta ahí, voy a ver, voy a verificar lo que dice, si, está bien, a ver, si, eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? entonces, una vez, hecho eso, solamente, eso tenemos que hacer, modelo 3D, nervio, que sea una extrusión simétrica, ya, me pregunta por el perfil, yo les digo que, este, ya, no el de arriba, este de abajo, y les digo que, ese perfil, de forma simétrica, y tienen que ser, el ancho es 16, 16, y, 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 a ver, ese no aparece, si ahora, si aprieto el otro, ah, 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 bueno, ahí, ahí, a ver, el perfil está siendo tan derogado, ah, extender perfil, ah, ya, un milímetro, dámosle, 40 milímetros, ya, ahí está, ¿no? se dan cuenta, ahí está creando, me va a crear, hasta ahí, ya, aceptar, y luego, selecciono, el mismo plano de trabajo, boceto, pero ahora, por el otro lado, y hago lo mismo, línea, busco esa intersección, ahí, y, me voy hacia arriba, y busco, a ver, a ver, busco, ahí, el centro, ahí, verifico, ahí está, justo en el centro, giro la derecha, justo en el centro, está en la misma línea que el otro, ya, entonces, está hecho eso, y, nuevamente, modelo 3D, nervio, perfil, me dice, selecciono el de abajo, selecciono el perfil, le coloco ese, selecciono el de abajo, el perfil, está seleccionado, este siguiente, ahí está, por eso no aparecía, ahí hay que darle la otra dirección, y le puse este siguiente, y como está creada la cara ya, me lo completa lo que falta, aceptar, y ahí está creada, esa parte del, luego, que viene, ya, tenemos creado los dos lados, falta, este nervio central solamente, ahora, hay un problema, si yo lo creo como nervio, me va a dejar, un espacio aquí, mire, le voy a mostrar, si yo hago la misma operación de recién, trabajando en, a ver, este plano, aquí puedo trabajar en este plano, parece, ya, este plano lo desfaso 40, desfase de plano, 40, quedo en el centro de la pieza, luego le digo, clic, boceto, y le digo, que hago una línea, desde, ahí, hasta, ahí, verifico, hasta la línea, ahí, se dan cuenta, por el centro de la pieza, en el fondo, dice una línea, desde acá, y con, si se dan cuenta, desde ese extremo, a ese extremo, ya, y que tiene que tener, 8, entonces, hice la línea, escape, modelo, nervio, selecciono el perfil, hasta siguiente, en la otra dirección, este, perfil, selecciono el perfil, ya está seleccionado, forma simétrica, ahí está, ya, no sé por qué, a veces no aparece ahí, en el otro sentido, y ahí está, ya, pero si se dan cuenta, siguiente, aceptar, miren, si se dan cuenta, la forma que me deja, ya, no es la forma, que indica el dibujo, el dibujo es así, ya, mire aquí, entonces, no me sirve, la operación, porque no queda, como es el plano, ya, no queda así, tiene que quedar así, entonces, voy a tener que hacer, deshacer esta operación, este nervio, lo suprimo, ya, a ver, porque había quedado bien abajo, ya, si estaba bien abajo, el problema es arriba, ya, entonces, suprimo el nervio, suprimir, el plano de trabajo, no me va a servir, este plano de trabajo, ya, lo voy a suprimir también, y, selecciono esta cara, boceto, y ahora, que voy a hacer, voy a proyectar la geometría, de esta pieza, y esta, y voy a dibujar, mire, voy a hacer un círculo, hasta aquí, y, 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 voy a hacer líneas, ya, desde aquí, me voy a mover, a ver, estoy ahí, en X4, y ese no lo muevo, Enter, y de ahí, hago una línea hasta arriba, que pase el círculo, no que lo intersecte, que pase, después voy a cortar, ya, después este tiene, 8 de ancho, entonces, me muevo, ahí no me aparece, porque queda bajo el dibujo, entonces, suprimir, ya, ¿cómo podría hacer eso? vista, media vista seccionada, y tendría que elegir, ah, 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 pero el plano no está, ahí, y desplazarlo, si tiene 80, menos 16, 80, menos 16, ahí me quedó justo, porque si le pongo menos 15, menos 17, y es justo el ancho del nervio de éste, entonces ahí dije una vista seccionada para poder trabajar bien entonces bocetos línea estamos aquí desde esa línea acá son 8 enter luego hacia abajo ahí y cierro ahí y ahora recortó recortó eso no me sirve como está con cuota recortar eso eso y recortó todo lo que hice el círculo que no me sirve eso si quiero que se me restrinjan estas líneas no me pase eso control z lo acoto digo que entre este y este hay 8 aceptar también tendría que decirle que entre ese y ese hay 36 aceptar ya ahí sólo quedaron las líneas, si se dan cuenta aquí me hizo la forma y ahora puedo instruir voy a terminar la vista seccionada, ahí está la pieza la veo bien y voy a poner extrusión a esa zona le voy a poner hasta siguiente, perdón, a esta cara, ahí me excluyo hasta esa cara, agrego material, aceptar luego selecciono esta cara, boceto y aquí tiro una línea desde ve